Yo puedo tener muchos defectos en mi vida, hay algunos que no tengo definitivamente. El ser inconcreto no lo tengo, el tener el doble discurso no lo tengo, y el probar las cosas es una virtud que tengo. Contacto directo 25 de febrero del 2015. Bienvenidas las personas que coinciden en esto. Inclusive Guillermo Lazo, por cierto, si es que él desea pertenecer a esta unidad. Contacto directo Ecoavisa, 19 de mayo del 2015. A esta unidad no se debe excluir a nadie, incluyendo a las personas que con Guillermo Lazo tienen aspiraciones presidenciales, porque no tienen por qué renunciarlas para venir y hablar de unidad. Teleamazonas, julio 23 del 2015. Él está cordialmente invitado a formar parte de esta unidad. Es su decisión hacerlo o no hacerlo. Teleamazonas, 20 de enero del 2016. En lo personal sigue abierta la invitación a que venga. Es mi apreciación personal que Guillermo Lazo, que ojalá venga a la unidad, yo no le he pedido nunca, ni se lo voy a pedir, porque no sería justo que renuncie a sus aspiraciones. Unas son las aspiraciones, otras son las imposiciones. Prensa, se puede ver. El comercio, 18 de mayo del 2015. Jaime Nebot, encantados de que Lazo esté en la mirada. Bienvenido, Guillermo Lazo, a la unidad. Usted lo ha invitado, está clarísimo. Él ha dicho que yo no lo he invitado, ni privada, ni públicamente, ni formal, ni formalmente. Las invitaciones privadas valen, pero las públicas, y yo he hecho 10 o más, valen mucho más, porque dejan saber a todo el mundo de manera que uno no pueda dar pasos atrás a aquello que uno piensa. Yo le voy a dejar aquí. Entonces, punto uno, queda claro que se lo ha invitado. Reiterar a veces. Y usted ha revisado un video que circunda en las redes sociales de una declaración de Guillermo Lazo sobre este tema. Bueno, usted lo ha mencionado, yo se lo estoy trayendo, no porque mis palabras necesiten pruebas, sino porque es bueno que la gente sepa que lo que uno dice es absolutamente correcto. ¿Qué dice Guillermo Lazo en ese video que lo ha colgado a un partidario de él y que estuvo presente en la reunión que tuvo? Dice, yo fracasé en el año 2013 por un entendimiento con lo social cristiano. Hasta el presidente Correa me lo ha dicho. Yo no quiero ese entendimiento y no voy a hacer ese entendimiento. Entonces, está claro que él no quiere ir a la unidad. Y más claro todavía que parece que los obstáculos somos nosotros los social cristianos. Y más raro todavía, y digo raro desde mi punto de vista, por cierto, no desde el del que expresado lo contrario, él habla de guayas y el oro. O sea que personas como el profesor Carlos Falquez Batallas, como Jaime Nebot, como una serie de dirigentes políticos afines a nosotros en el oro y en el guayas, le hacemos daño, somos causa de su fracaso. Bueno, yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre las decisiones de Guillermo Lazo, equivocada o no, tiene pleno derecho a tomar su decisión. Pero que quede claro tres cosas para pasar a temas importantes de la ciudad, etcétera. Yo no hago estos diálogos para hablar de política nacional, no lo eludo porque soy responsable, pero este no es el meollo de estas intervenciones. Quede claro primero que por Jaime Nebot al menos ha sido más de 10 veces invitado públicamente. No es cierto que yo no lo haya invitado. punto número dos, quede claro para quienes no hayan visto y oído el video que lo vean y lo oigan que él no quiere ir a la unidad. Y tercero, quede claro que si esa unidad necesaria que al menos yo busco afanosamente sin ningún interés personal pues yo no voy a ser candidato, yo soy alcalde de la ciudad de Guayaquil, voy a estar aquí si yo me da bien salud hasta el año 2019 si esa unidad no se da quede claro que nosotros la buscamos y que él no quiere estar en la unidad. Y yo no voy a decir nada más. Solamente una última cosa. Lo único que le pido es que de hoy en adelante cuando se hable de esta cuestión de la invitación o no de que Guillermo Lazo venga o no venga usted pregúntele a don Guillermo Lazo. A mí ya no me tiene nada que preguntar porque creo que es ocioso repetir las cosas que no por decirlas más veces van a cambiar. En la búsqueda de la unidad sí será interesante un llamamiento así como lo he hecho públicamente a invitarlo a un diálogo porque creo que cualquier esfuerzo en búsqueda de la unidad es importante. Con el debido respeto y cariño de don Stalin Poveda no voy a hablar más de este tema. Perfecto.